Te voy a hacerte completa, estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Tú me gustas porque eres malvada, no estás operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes mando al garete, encima mío te quito el brazalete Te voy a hacerte completa, estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Tú me gustas porque eres malvada, no estás operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes mando al garete, encima mío te quito el brazalete Te voy a hacerte completa, estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Tú me gustas porque eres malvada, no estás operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes mando al garete, encima mío te quito el brazalete Te voy a hacerte completa, estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Tú me gustas porque eres malvada, no estás operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes mando al garete, encima mío te quito el brazalete Te voy a hacerte completa, estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Tú me gustas porque eres malvada, no estás operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes mando al garete, encima mío te quito el brazalete Te voy a hacerte completa, estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Tú me gustas porque eres malvada, no estás operada y así me está la mirada